Y también cumple a la perfección cuando hay que hacerlo el oficio del gregario, que es tan importante en un equipo como estos. Diamonte, Freddy, todos tienen ya un palmarés grandecito, grandecito, campeón de la Vuelta al Mundo Maya en Guatemala, bueno, Vuelta a Chiriquí en Panamá, un palmarés internacional más, a veces hay quienes ganan más en el bloquear. Juan Martín, de 24 años, 27 en adelante, como todo va más rápido, ahora parece que es desde los 25. Vean toda la hoja de vida ya de este chico, campeón de las metas volantes en el clásico Marco Fidel Suárez, se desempeña también en la pista, ha corrido ya en Europa, ahí ven ustedes que fue tercero en la etapa Mayón Pamplona en España. Ya también con mucho rodaje internacional, pero con un futuro todavía en cuanto a resultados que le aguardan. Ahí está llegando Dalivier, como ven han corrido tanto en Colombia como igualmente en Europa. Está bueno en la Copa Sabatino, una de las grandes clásicas italianas. El aplauso para Dalivier y nuestro deseo porque la Colombia ha descoñado en el Omnium, que son seis pruebas para una sola medallita. Juan Esteban Arango, gran pasista, gran embalador. Todo lo que ha aprendido en la pista lo puedes ver ahí, los títulos que ha conseguido, en todo el ciclo olímpico, olivariano, centroamericano, panamericano. El aplauso para Juan Esteban, 29 añitos en la élite. Julián Marín, de Río Negro. Sebastián, en Aho. Ahí está Julián, apenas iniciando, ya fue segundo de la categoría sub-23 de su categoría en el Campeonato Nacional de Ruta que se hizo este año. Especialidad de la escalada y en el país también es uno de los buenos escaladores, de los grandes escaladores. Luis Alfredo Martínez, otro de Paipa. Luis Alfredo, precisamente nació en este hermoso municipio goyacense. 28 añitos, todo para hacerse todavía. En la búsqueda de resultados para él y para su equipo. John Martínez, otro chico goyacense. México campeón de metas volantes y tercero en una vuelta a Bolivia. John Martínez decía que es uno de los de más dilatada experiencia, pero precisamente se apoya en ella. En la vuelta a Colombia fue difícil de derrotar, lo consiguieron en el último par de días. Miguel Ángel Rubiano. Europeo, muy europeo. Era perfectamente aportarle al equipo y al ciclismo. El aplauso para Miguelito, un campeón, repito, nacional y una figura de nuestro ciclismo. Aquí viene. Se nos accidentó el año pasado, se nos rompió la clavícula. Bueno, los ciclistas suelen sufrir Colombia el año pasado. Y ganó la clásica Ramón, Emilio Arcía. Bueno, Alejandro será uno de los huesos duros de Raúl en la experiencia con su conocimiento. Carlos Julián Quintero, es de Villamaría, de Caldas. Otro que habla perfectamente el idioma, que conoce perfectamente lo que es correr en Europa. Y ahora experimenta con él. Rey de la montaña, una de las frases más importantes del calendario italiano y mundial, la Tirreno Adriático. El aplauso para este muchacho, que es una de las figuras. Bueno, Camilo, ganador de Clásico RCN y ahora aspirante a ganar la Vuelta a Colombia, seguramente. Uno de los mejores ciclistas del lote nacional. También ya con la experiencia que puede uno adquirir o tener a los 3. 14, ganó el Clásico RCN y el 13. Y el año pasado en la Vuelta a Colombia, que alcanzó a ser líder, pero finalmente quedó cuarto. Lo aplaudimos. Muchas gracias, Camilo. Y Felipe La Verde. Todo experiencia. Todo conocimiento para transmitirle a sus compañeros y a los más jóvenes también. Reglando para estar en los podios. Vea usted, tercero de la Vuelta al Tolima del año anterior. De la Vuelta a Colombia fue podido también. Y quinto del Clásico RCN del año anterior. Así que, hombre, grandes resultados.